bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartirlo en base a nuestra experiencia porque algunos clientes nos solicita un mantenimiento a ustedes le solicita a ustedes quieren hacer un mantenimiento de sus cctv de su circuito cerrado de las cámaras de seguridad verdad el objetivo principal que ustedes les interesa es que se vean bien las cámaras y que esté funcionando porque tienen que precautelar los eventos que pueden suceder en un circuito en un sistema básico tenemos las cámaras tenemos las fuentes tenemos el grabador los diferentes tipos de contactos tenemos el disco duro tenemos cable de red o cable eléctrico también dependiendo verdad vamos a compartir los tipos de mantenimiento tenemos dos tipos de mantenimiento preventivo es aquel que se realiza de manera anticipado con el fin de prevenir el surgimiento de averías cada cuadro cada cuánto tiempo se hace un mantenimiento yo nosotros lo hemos determinado que aproximadamente el año y medio pasado del año no dos años menos de dos años año y medio puede dejar darle tu primer mantenimiento ya vamos a decir en qué consiste el mantenimiento y tenemos el mantenimiento correctivo es una forma de mantenimiento del sistema que se realiza después de un fallo tienes un fallo en el deber tienes un fallo en en la cámara y quieres solucionarlo el mantenimiento preventivo es aquel que se maneja y se realiza de una manera anticipada antes de que ocurra por ejemplo tenemos esa imagen que de un grabador de ver un n de ver un trihíbrido que está polvoso tiene mucho polvo el polvo es el que origina que se dañen los componentes electrónicos entonces aquí hay que limpiarlo ponerle limpiador de contacto limpiar el ventilador etcétera esto es otro problema que la cámara está funcionando pero vemos que se ven como líneas como que si fueran olas no verdad si se percatan muy bien parecen olas esto es muy se puede decir que es un mantenimiento no en sí en la cámara no es el cable sino es la fuente la fuente de poder la fuente que suministra energía puede estar averiada o puede estar falta de mantenimiento que no entrega los 12 voltios a la cámara y él no puede diseñar o mostrar bien la imagen estos son los contactos esta es una foto real que tomé fíjense que es el balloon y el dc están oxidados están sucios entonces no entregan o no se ve bien la imagen o no se ve la imagen porque están dañados este tipo de conectores normalmente tienes que cambiarlos cuando ya llega el momento de hacer una cotización o qué es lo que tienes que hacer en el mantenimiento preventivo debes de cambiar los balloon los dc que son los conectores tanto a nivel del dvr como el nivel de la cámara la fuente por supuesto el corazón del movimiento o de la nitidez de la imagen que se ve más oscura que se ve más clara algunos clientes dicen no es que se ve oscura la imagen no verdad pero porque es porque no le entrega el voltaje correcto no verdad que dibuja pero dibuja con problemas entonces esto es lo que encontramos nosotros estos son fuentes de 12 voltios puede ser de un amperio medio amperio dos amperios el cual es para entregar la energía a cada una de las cámaras estos son individuales estos son fuentes conmutadas que estamos hablando de otro nivel en los cuales tú una fuente conmutada puedes entregar a través de poe a 4 o 5 cámaras etcétera y este viene una fuente conmutada con un gabinete en los cuales tiene la ventaja que tiene puedes proteger las cámaras porque tienen unos fusibles pero cuando tú llegas en el momento tú ves si tiene fuente individual si tiene fuente conmutada fuente con gabinete pero no puedes cuantificar verdaderamente el precio final porque porque no sabes cuántas están a dañar puede hacer un estimado el cable de red tienes interior y exteriores en algunas veces yo me he precatado que cuando son áreas exteriores le ponen cable para el interior recordemos que el cable interior no tiene ningún tipo de protección ningún tipo de blindaje entonces se saben partir te saben tostar no tiene una buena comunicación entonces eso tienes que precatar entonces cuando estás hablando de un mantenimiento preventivo normalmente tú le vas a cambiar son las fuentes los balloon dc y si es necesario un cable eléctrico o cable de red todo depende cuando llegue el momento y en el grabador le vas es a una limpieza tanto de los componentes internos como de los contactos entonces normalmente uno lo que hace al cliente o ustedes soliciten un mantenimiento les van a dar un valor estimado porque no sabe la persona que le va a hacer el trabajo que es lo que se va a encontrar en ese momento está haciendo es un diagnóstico ahora ésta va a ser el asume que pueda cambiar la fuente el balloon el dc si necesario cable eléctrico o contactos el mantenimiento correctivo consiste que ya se realizó una falla ya el mantenimiento es el sistema que se realiza después de una falla o un problema vamos a ver unas imágenes que son reales por ejemplo esto es un una imagen no verdad una imagen como ven que ha cambiado de colores no verdad esto es que la cámara nos da esta dañada no hay que perder tiempo que es el balloon que es el dc que es el cable que es la fuente ya es el sensor de imagen es el que está variado de igual manera aquí el sensor de imagen está variado y me muestra de color rosado aquí en cambio ha perdido la señal muchas veces se pierde la señal porque está quebrado el cable no vale el dc o el balloon está variado como conversamos anteriormente y también tenemos cámaras que o imagen que aparece que se ve como pixeleada de color negro eso también es el sensor de imagen y aquí en este es una ventana de 50 que está sobrepuesta está como partida la imagen esta también es se debe a que la cámara está averiada ustedes está averiada entonces nosotros cuando estamos primero tienes que hacer un mantenimiento preventivo no verdad para saber para defenderte de futuros años cuando ya tiene los años por lo general en el sistema de sctv tienes que reemplazar la cámara o el disco duro está que te pita y te pita y te pita muchas veces el disco duro es porque está mal está inhibido o vas a tener que reemplazar el disco duro en el disco duro apropiado para los deberes son el color púrpura o color rojo que son para trabajar 24 7 entonces cuando tú das una pro forma o recibes una pro forma tú lo que puedes hacer es un valor estimado un valor estimado ya sea del mantenimiento preventivo o del mantenimiento correctivo no puedes decir 100% porque no sabes a qué te vas a enfrentar no sabes qué es el problema que esta avería la cámara tiene que comprar una cámara y no puedes determinar si esta avería hasta que no cambia el balón no cambia el dc veas los cables etcétera espero que les parezca interesante este pequeño vídeo tutorial recuerden que nosotros damos el servicio de mantenimiento instalamos y sistemas desde cero de sctv nosotros nos especializamos en lo que son cámaras de seguridad y de circuito cerrado gracias